Un recorrido por la casa, salón, la ventana que da el patio, televisión, el biombo que esconde la leña, la librería, una ventana, otra ventana abierta, otra ventana abierta, bueno abierta la persiana que decía, la mesa, las sillas, otra ventana, la escalera que conduce al segundo piso, la entrada, la cocina que está un poco desordenada, haciendo la luz, el horno que está un poco negro, la leña que está debajo, vuelvo a entrar al salón por otra puerta, otra abertura, y ahora voy hacia la segunda planta, estas son las lucecitas, aquí ya están bien, las lucecitas de la escalera, este es el baño azul, con la ducha, aquí están dos habitaciones, la principal, con la cama deshecha, por supuesto, el piano de Jesús, vamos, el Roland, el baño nuestro, la vista es desde la ventana, la cama, la cama, el armario, el sino, ahora voy a la habitación azul, que es la habitación de invitación de invitados, en pareja, aquí está el ordenador de Jesús, la televisión de los invitados, la ventana, creo que ahora no se ve nada, fuera porque no hay bastante luz, bueno, otra vista desde, del ventanuco de la escalera, ahí nos enseña el pozo, el pozo está ahí abajo, tapado por un tiesto, el sofá del estudio, la mesa del estudio, la clara huella del estudio, algunas plantas, la ventana del estudio, está un poco desordenado todo porque está haciendo un poco de bricolaje, el cuadro que me pintó mi amigo gallego, y una vista del sofá desde arriba. Y esto es todo, bueno, espero que os guste, chao.